Tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila de Tucumán. Gracias, señor presidente, diputados. Voy a ser muy breve en virtud de la hora. Simplemente quería poner en énfasis, en primer lugar, que creo que esta pandemia ha puesto blanco sobre negro sobre el rol que tiene el Estado en la vida de los ciudadanos. Sin duda es que la Argentina ha elegido el valor de la vida por sobre cualquier otro valor. A diferencia de países del primer mundo que hemos visto que han negado, que han subestimado la cuestión sanitaria y han privilegiado el mercado con una lógica de ganancia y de economía, han tenido que desandar, en el caso de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de España, han tenido que desandar ese camino y volcarse nuevamente a lo que es el tema de la salud porque los infectados y la cantidad de muertes que le fueron de las nada. Sin lugar a dudas, el Estado argentino ha trabajado con una lógica de equidad y la política, los políticos en la Argentina, tenemos que trabajar sin distinción de banderías políticas con una lógica de solidaridad. Esta pandemia es transversal a todos los argentinos y sin lugar a dudas las medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional han sido acertadas. El aislamiento social obligatorio ha sido una medida dura, extrema, pero sin embargo ha sido sumamente efectiva y los números y las curvas que hemos visto están a la vista. Obviamente que creo que acá no hay una dicotomía entre salud o economía. Sin aislamiento social, como es nuestra hora, tendríamos mucho más muertes. El diputado Buca dio las cifras alarmantes del día de hoy, pero también tenemos bien en claro que estas medidas sanitarias también conllevan consecuencias económicas y sociales, sobre todo para los sectores más vulnerables. Hoy el aislamiento en los sectores más vulnerables es un privilegio. Muchos argentinos y muchas argentinas tienen que salir a la calle a buscar el pan de cada día. No pueden hacer aislamiento porque si hacen el aislamiento no comen. Y ahí es donde la ciudadanía pide al Estado más presencia y tenemos que dar respuesta. Entonces, señor Presidente, yo creo que es fundamental este proyecto y cómo se ha trabajado mancomunadamente con todos los sectores. es importante que protejamos a los trabajadores de la salud, a los que están en la primera trinchera, a los trabajadores nacionales, provinciales y municipales que día a día salen a trabajar. El Estado argentino y los ciudadanos, sobre todo, han hecho un enorme esfuerzo que nosotros tenemos que acompañar. Pero simplemente quería agregar como una observación en el artículo segundo, cuando hablamos de los trabajadores de la salud, hay un tema que también no es menor y que me gustaría que se incorporen acá. Hablamos de la cantidad de muertes que hubo hoy. Y en este sentido, señor Presidente, me parece que esta misma protección tiene que ir, o es verdad, señor Presidente, tiene que ir también para los trabajadores de los cementerios, para los trabajadores de defensa civil, para los trabajadores de las morgues. Me gustaría que esto también se incorpore y quede aquí plasmado entre todos. Estos trabajadores también merecen una protección integral. Y es lo que quería dejar aclarado entre todos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.